Y bueno, no quiero quitarle el tiempo a mi colega y le doy la bienvenida a Gloria Aparicio Blackwell. Esta es la segunda vez que Gloria viene a visitarnos y me da un placer tenerla de nuevo. Amiga, qué placer que me hayas invitado, tocaya. Claro que sí, es un placer estar aquí contigo y hablar con nuestra audiencia, las tantas oportunidades educacionales. Pero me encanta tu programa y me encanta lo que estás haciendo en la comunidad, que es muy importante. Y yo sé que nuestros oyentes siempre están pendientes. ¿Qué otra información nos podemos ayudar? Y eso a mí me fascina. Muchas gracias por invitarme. Bueno, es un placer, Gloria. Yo sé que dentro de nuestras diferentes responsabilidades de trabajo fuera y dentro de donde trabajamos, hay que hacer tiempo para esto. Y sabes que a mí me alegró mucho cuando te escribí de nuevo y le dije, bueno, Gloria, ¿hace cuánto? Llegaste en 2010, me recuerdo. Sí, el 2009. ¿2009? En 2009 estoy yo, ya tengo seis años. Chispas, se me había volado, se me pasó el tiempo muy rápido. Demasiado rápido. Y tú me decías el otro día, bueno, ¿y cuándo me llevas? Y yo, bueno, por supuesto, y aquí estamos. Aquí estamos. Óyeme, Gloria. Y yo quisiera que habláramos un poco sobre la función tuya, el trabajo tuyo dentro del college. Y es de que tú eres una de las representantes nuestras en la junta de directoras, que yo creo que es la junta de directoras, es el board of trustees en Montgomery College, que sería la junta de directoras, ¿no? Donde nosotros, la parte financiera, como la llamaste, la parte financiera y las responsabilidades del tecnológico, en este caso del college, va en nuestra responsabilidad. Nosotros tenemos que velar que la misión del college se esté llevando a cabo por un ejecutivo, en este caso la presidenta, que es Dr. Pollard. Entonces nosotros estamos encargados de velar por las políticas, por los procedimientos y todo esto. Más que todas las políticas, los procedimientos van determinados de cómo lo va a hacer la presidenta, pero de manejar eso y también de contratar y despedir a la presidenta de la institución. Esas son nuestras, las mayores funciones que tenemos, que son muy delicados. Me encanta porque nosotros estuve en el momento, yo llegué en el momento en que contratamos a Dr. Pollard. Yo estaba en la selección de comité, exactamente, en el 2010 llegó Dr. Pollard al college. El primer trabajo que tuvimos que hacer, nuestra inauguración y nuestra bienvenida, fue de contratar el nuevo presidente del tecnológico, en este caso del college. De Montgomery College. Sí, y un placer inmenso. El grupo es muy dedicado. Como tú sabes, nos pagan muchísimo para este trabajo, por lo tal es gratis. Este es nuestro tiempo y lo doy con gusto, lo doy con gusto porque esta institución hizo mucho por mí. Yo le doy, le agradezco lo que yo soy hoy en día, se lo debo a esta institución. Bueno, y eso es algo a recalcar ustedes, amigos, de que el tiempo vuela. Y antes de que llegáramos aquí con ustedes al aire este día, conversamos brevemente con Gloria y las dos hablamos exactamente de lo mismo. De que nos imaginamos que ha sido el día de ayer, que algo ha sucedido. Y tú me dices, no, yo ya tengo 20 años de estar con la Universidad de Maryland. Y yo le digo, chispas, y yo le digo, mira cómo huele el tiempo. Y tú te uniste a la junta de directores en Montgomery College hace cuánto tiempo? ¿Cuándo comenzaste tú? Eso, el 2009 fue donde entonces el gobernador Martin O'Malley aceptó mi... ¿Te nominó? Me nominaron del condado porque tú sabes que el procedimiento es... Cuéntanos cuál es el procedimiento. El procedimiento es que tú mandas tu carta que estás interesado en ser parte de la junta directiva. Yo planteé que cuando yo llegué de Venezuela, porque yo soy de Venezuela, llego aquí a este país, no sabía inglés y tomé mis clases de inglés en Montgomery College. Se fue el primer lugar donde vine a estudiar inglés. Y cuando llegué allí, mucha gente me ayudó. Mucha gente fue muy flexible, muy paciente, porque llegué aquí a la edad de 22 años. Yo tenía un título de Venezuela en el área de incendio y seguridad, pero no tenía la parte del inglés, pues. Entonces tenía que empezar por debajo. Empecé tomando mis clases en el... me hicieron el Accuplacer, un test como ese, creo que es el mismo. Delope, ahora se llama Accuplacer S. Exactamente. Cambiado. No 29 fue... terminé empezando... como que no sabía nada de inglés, en verdad que no lo sabía. Bueno, pero sabes que ayuda mucho. Empecé como soldado raso. Lo hace a uno humilde. Humilde. Porque sabes. Exacto. Lo que yo siempre les menciono a nuestros oyentes adultos en la comunidad, les digo, oígame, no tengan pena. Esto es parte del proceso. Todos nacimos, nadie ha nacido aprendido. Entonces no se sientan mal. Claro. Es una nueva experiencia y lo bueno es que tenemos... nunca es tarde para aprender. Y en el caso tuyo, llegando con una carrera profesional ya de tu país, yo los encuentro constantemente en mi trabajo. El adulto que llega y que se siente apenado, les digo, no hay por qué. Este es otro país, es otro idioma. Y bueno, aquí estamos. Lo bueno es que acá uno puede aprender a cualquier momento. Y es la ayuda también, en mi caso, conseguir consejeros, conseguir personas que me abrieron las puertas como estudiante. Trabajé como estudiante en la oficina de mantenimiento, donde una persona me dijo, no venga a ser mi secretaria. No sabía escribir a máquina y me tuve que hacer un curso en Montgomery College a máquina. Tengo que escribir a máquina como secretaria y me ayudó muchísimo porque hoy hago mis trabajos yo sola. No tengo necesidad que tengo que tener una secretaria que me haga el trabajo. Es más fácil. Entonces, me dio ese aprendizaje también que me ha ayudado mucho en mi carrera profesional. Y bueno, después conseguí a alguien que estaba en la parte de seguridad en Montgomery College, John Softee, su nombre. Y él inmediatamente me llevó, vente a trabajar conmigo y aquí aprendes el vocabulario de seguridad industrial en inglés, lo aprendes aquí en mi oficina. O sea, que el college ha sido una bendición para mí y pude lograr muchas cosas y a la vez de allí después me transferí a la Universidad de Maryland. Y con la trayectoria de la Universidad de Maryland trabajé muchos años en la parte de seguridad industrial, a donde trabajé en PEPCO, en American University. Y regreso otra vez a la Universidad de Maryland para hacer el área de posgrado. Pero en mi tiempo de trabajo en la universidad, como vine a trabajar a la universidad, empecé a hacer trabajos en el área comunitaria. Me empecé a trabajar con los latinos que trabajan en la universidad y ayudarlos a ellos a entender su parte de seguridad. Y en eso emprendí que necesitaba mucha ayuda de vivir en la comunidad. Una persona que no entendía en el proceso a quién llamar. Entonces dije, bueno, a lo mejor esta es mi especialización. Me fui a estudiar en esa área y ahora termino siendo la directora de asuntos comunitarios. Para comunitarios, para la Universidad de Maryland. Lo que indica que cuando se abre esta oportunidad de la junta directiva, envié mi carta diciendo, si no ha sido por las oportunidades y la flexibilidad y la paciencia que Montgomery College me dio en ese momento, no estuviese hoy aquí hablando contigo aquí en la radio. Bueno, y sabes, lo lindo con el trabajo nuestro, ¿sabes? El hecho es que nos da la oportunidad de trabajar para la comunidad. Y no nos hemos olvidado que todos llegamos, somos inmigrantes y alguien nos ha extendido la mano y alguien nos ha ayudado. Yo creo que eso es lo que nos va a mover a todos nosotros como comunidad latina o hispana, como queramos llamarnos, de poder sacar esta comunidad adelante. Es el hecho de que llegamos, no nos olvidamos. Y para todos nosotros que obtenemos un trabajo, un puesto dentro de instituciones en el que podemos hacer este esfuerzo más grande y de llamar la atención muchas veces a instituciones de la necesidad de prestarle atención a la comunidad inmigrante es extremadamente importante. Que los educados, los profesionales, llegamos y decimos, no, la comunidad nuestra necesita, estas son las necesidades nuestras. Y es importante ponerles atención, prestarles atención a esto, ¿no? Y por eso es que es importante. Sé que lleva mucho tiempo. Nosotros reunimos mensualmente con la junta directiva. Por ahorita acaba de regresar de una conferencia tres días, entendiendo más el proceso sobre lo que está impactando Community College a través, a nivel nacional, y también darles a conocer a la gente a nivel nacional lo que Montgomery College está haciendo. Entonces es una oportunidad muy bonita de ver que no estamos todos, que no estamos solos, que todos estamos confrontando las mismas circunstancias y dificultades, pero que a la vez estamos aprendiendo nuevas formas de combatir esos retos que se nos está trazando hoy en día y no dejarnos caer. Y hoy la conversación que me encantó muchísimo es el énfasis en la comunidad latina que está creciendo a nivel nacional mucho más que muchos años atrás. Entonces me dio mucha energía saber eso, pues que no estamos solamente nosotros hablando de las oportunidades y los retos y las dificultades, pero hay otros que no son latinos, están también observando y haciendo todo lo posible de ayudar. Sabes que es bueno compartir las experiencias con otras instituciones y otras personas de otras localidades. Yo conversaba recientemente con alguien, le decía, cuando Montgomery College hizo la primera publicación en español, eso fue hace como el 2009, 2010, y la publicación se llamaba Bienvenidos. Y entonces, para ese entonces ya habían, yo tenía como un par de años de estar con la institución, y ya habían otros colegas que habían estado trabajando en eso. Y entonces me recuerdo muy claramente que fuimos a un evento que es una feria de colleges and universities acá, y llegamos representando al college con nuestros materiales impresos, y éramos la única institución, esas universidades y colleges que tenían algo impreso en otro idioma además de inglés. Éramos los únicos, entonces a mí me dio un gran orgullo, tú sabes, porque los chicos que estaban llegando de las escuelas públicas del condado a esta feria, llegaban a nuestra mesa y nosotros les compartíamos esta publicación en español, y eran los chicos en las escuelas muchas veces son bilingües ya, pero tenemos un buen número de estudiantes que son recién llegados a esta área. Entonces se sienten un poco confusos, están confundidos, no entienden mucho el proceso, y los padres de ellos no hablan y no leen inglés. Entonces era el primer esfuerzo del college de poder acercarse, lo que hablamos de contacto o enlace comunitario, y lo podemos hacer de diferentes maneras, te digo, no te imaginas el gran orgullo que existía en nuestra mesa, porque nosotros y todos los chicos llegaban, mira, tus padres hablas español en tu casa, y los chicos decían, sí, pues por favor llévate esto para tus padres, compártelo, y si necesitas más comunica con nosotros, y no sé cuántas instituciones, te digo, ese fue el principio, ahora el college está conversando de ver de qué otra manera podemos hacer esta información disponible en otros medios. Por ejemplo, el programa Mi Escuela es su Escuela, vamos a tener ocho años ahora en diciembre, sabes, te puedes imaginar. Felicitaciones, y qué bien que el tiempo vuela, ¿no? El tiempo vuela, el tiempo vuela. Ocho años, te digo, cuando comenzamos esto, yo me recuerdo, te digo, hablando de cómo han sido de receptivos, llegué con esta idea, bueno, sería bueno hacer esto con la radio, yo sé que la comunidad nuestra escucha la radio, y que personas que podrían hacer eso posible, dijeron, hagámoslo, probar, porque te digo, el college no tenía absolutamente nada en español. Sí, bueno, y ha estado aumentando más, creo que hasta el nuevo website, nueva página web, que creo que también la van a tratar de, para ver que se pueda cambiar, exacto, de cambiarlo, y con los centros de bienvenida, los welcome centers, y la oficina de Carla Silvestre, que está haciendo un buen trabajo, muy bonito trabajo, en conectando nuestra comunidad, yendo a las comunidades, no que tengan que venir, pero estamos hasta donde está la comunidad, y eso es solo que nosotros estamos haciendo el esfuerzo de darle mucho apoyo a Dr. Pollard, para que continúe esos esfuerzos, esas iniciativas. Cuesta, pero es muy importante, es muy importante porque la información, si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma, porque nos interesa esa comunidad que se eduque, esa comunidad que tenga que progresar, y la forma de progresar, lamentándolo mucho, no todos tenemos la capacidad de tener negocios, ¿verdad? Porque se necesita un capital, pero si tú tienes una buena educación, el capital viene, y de allí puedes entonces montar tus negocios, y tener ya un sistema que te pueda ayudar, tanto a ti como a tu familia, porque generalmente nuestra familia es esto, es de ayudar a los que dejamos atrás, es de ayudar a los que tenemos acá, es de ayudar a nuestra comunidad entera, entonces, ¿cómo hacemos para ayudarlos? Yo les digo a los oyentes hoy en día, vayan a esos centros de bienvenida de Montgomery College, donde le proveen muchísima información, hasta tienen unos cursos de inglés súper baratísimos, algunos son gratis, y los otros es de aprender las cuestiones de la cocina, porque tantas personas que estamos en la cocina, que trabajando en la mayoría, que fui a un restaurante de comida de sushi, y todo lo que estaban haciendo la comida de los sushi era el latino, salvadoreños. Oye, pero sabes, eso es lo bueno, interesante. Sí, aprovechar de educarse, porque van a ser los próximos chefs. Bueno, ahí tenés. Y sabes, hablando de políticas y el college, ¿en qué dirección va? El otro punto es considerar otras industrias que resultan, que muchas veces como institución quizás no las hemos considerado, pero te digo, el hecho de estar en la comunidad y constantemente tener el intercambio de ideas con la comunidad, de escucharles, cuáles son las inquietudes, le permite a uno encontrar, bueno, quizás sería bueno que la institución abriera o impartiera este tipo de clases. Ahorita que decís el futuro chef, te digo, en realidad, te digo, muchos de nosotros y los hombres, que es lo interesante, ¿cómo ibas a pensar tú que los hombres llegaban de América Latina y se convirtieran en cocineros? Samuel está atacado a la risa lo nuestro. ¿Verdad? ¿Verdad? Pero te digo, este, que no es el, era el cambio de rol, ¿sabes? Exacto. Es el, que muchas veces los modelos con que llegamos a este país, uno se tiene, se expone a diferentes maneras en que nosotros convivimos con otras culturas y otros países y entonces nos enteramos, en realidad, eso de trabajar en la cocina no es mala idea, ¿no? No es mala idea. Porque pueden remunerar. Todos comemos. Todos comemos. Empezando, yo casi no cocino, lo que hago, soy muy buena haciendo reservaciones. Entonces, eso es lo que dice mi esposo. Entonces, en este caso, imagínate, le estoy dando más a los restaurantes, siempre van a tener sus clientelas, pues. Entonces, eso es una industria que es muy importante, las industrias de servicio, todo esto. Y también tenemos ingenieros y financieros que también los tenemos en nuestra población, en nuestra juventud de hoy en día. Muchos estudiantes, muchos niños que vienen a las escuelas, ellos vienen con su capacidad, solamente necesitan una oportunidad. Y con los ACES Program que tenemos ahorita con Montgomery College, trabajando con las escuelas de Montgomery County, después venirse a Montgomery College y después irse a la Shady Grove, es lo mejor que han podido hacer. Entonces, yo le digo a los estudiantes nuestros, aprovechen a los padres, pregunten esa información. Ahorita, el que quiere quedarse sin educación, sin becas, sin ayuda financiera, es porque quiere. El dinero está allí, lo que hay es que preguntarlo. Y lo siguiente, cuando yo llegué aquí a este país, yo llegué, no ganábamos mucho, yo creo que era 19 mil dólares, yo pensaba que yo ganaba mucho dinero. Entonces, decía que yo necesito ayuda financiera, pero necesitaba porque no podía pagar mí. Y no quise llenar porque decía, no, es que yo no soy pobre, yo decía que yo no era pobre. Y le dije a una señora, no, no, yo no la voy a aplicar porque me van a negar. Y me dice, ¿tú trabajas en la oficina financiera? No. De financiera, no. Bueno, manda tus papeles. Al siguiente semestre, no paguen nada más, me devolvieron dinero porque sabían que yo era pobre. Mira. Entonces, pregunten. Sí. Sí o no. Es la respuesta que te van a dar. Y sabes lo otro también, y te digo, nuestra conversación, yo creo que si bien el próximo mes seguimos con esto, y tú no paramos, ¿no? Sabes una de las cosas cuando conversaba contigo antes de que tú salieras de viaje la semana pasada, y algo más agregar, estimados oyentes, el hecho de preguntar mueve el mundo. Porque te digo, tú nunca sabes a dónde están los recursos. Y unas cosas que muchos de los estudiantes no saben y creen que es imposible es eso de transferirse después de que terminan con nosotros, Gloria. Eso de prepararse con tiempo, ¿sabes? Que tú te investigas a dónde está, cuál es el camino, es de hacerlo temprano y de buscar la asistencia de los consejeros en cada uno de los recintos nuestros. Que muchos estudiantes tienen pena de preguntar, no lo hacen, y eso los detiene a ustedes de que puedan hacer su transferencia con tiempo. Y muchas de estas transferencias vienen ya con becas establecidas a las instituciones a donde ustedes van. Y yo hice una búsqueda esta mañana en el internet, en la red nuestra, y tengo alrededor de 10 instituciones que garantizan de que ustedes van a poder transferirse. Estos son convenios que Montgomery College tiene con unas instituciones universitarias y colleges acá en el área. Y le voy a leer lo que dice. Dice, esto garantiza la emisión de ustedes a estas instituciones. Les da lo que se llama fee waiver, y el fee waiver es de que cuando ustedes se van a transferir de Montgomery College a una universidad, tienen que solicitar admisión a estas entidades, y muchas veces estas solicitudes de admisión te cuestan como 100 o 100 dólares. Exacto. Entonces, ustedes no tienen que pagar ese dinero porque Montgomery College les ayuda con eso. Entonces, ustedes reciben, no es perdón, pero es como dicen, puede usted solicitar de gratis admisión allá, ¿no? Entonces, también te dice, vienen con becas de transferir, oportunidades a becas cuando se transfieren. Descuentos en el costo de la educación. Que pueda usted recibir consejo académico temprano, que muchas veces a menos de que ustedes hayan sido admitidos, no pueden recibirlo. Y que puedan ustedes recibir otro tipo de asistencia exclusiva debido a eso. De estas 10 está, por supuesto, la Universidad de Maryland. El convenio entre Montgomery College y la Universidad de Maryland es extremadamente fuerte. La Universidad Americana está ahí. La Universidad Católica, George Washington University, Morgan State University, Shepard University, University of Baltimore, University of Maryland a Baltimore County, University of Maryland a College Park, University of Maryland, bueno, University of Maryland prácticamente tiene cuánto. Están ustedes en Shady Grove y esa es muy grande también. Esa comunidad es grande. Lo que sí quiero recalcar aquí es que busquen la información, hablen con la gente, los consejeros, tanto en las escuelas como en Montgomery College, si están en Montgomery College, las transferencias para ver cuáles son los cursos que puedan ser transferidos a otras instituciones. Recuerden, cuesta dinero. En las instituciones como venimos de nuestros países, la educación superior era gratis. En Venezuela yo fui gratis. En otros países también lo fueron. Ahorita han cambiado muchas las cosas. Pero cuando ven acá, estudiar a la universidad son 15 mil dólares anuales. Eso si vives en el estado de Maryland. Georgetown and George Washington, eso es... Oh, mira, tú estabas escuchando... Pero hay becas y sobre todo que hay instituciones que están buscando diversificar sus estudiantes, porque lo que tienen es un solo grupo, que bien sean asiáticos o blancos, en este caso quieren aumentarlos entre los negros y los latinos. Entonces hay oportunidades. Lo que yo les digo a ustedes, oyentes, prepárense. Ahorren aunque sea uno o dos dolarcitos mensuales, aunque no puedan, pero pónganlos a un lado, porque es importante que tengan por lo menos una base para ayudar a sus hijos a recibir una educación. Un niño que gane, termine sus estudios universitarios, pueden llegar a ganar de 60 mil a 70 mil dólares anuales. Si lo que tienen nada más es un high school, lo que pueden ganar son 15 mil dólares. Eso no ayuda mucho, señores. Así que yo les pido, pongan un dinero a un lado y después entonces pueden ayudar a sus hijos. Pero hay ayuda, lo que hay es que preguntar. Y eso es importante hacerlo. Algo que quiero dejarles también a ustedes es con respecto a lo que mencionaba hace un rato, el hecho de que solicitar ayuda financiera del gobierno federal, ese es uno de los primeros. Si ustedes son residentes, ciudadanos de este país, tienen un estado migratorio de asilo político, refugiados, háganlo. Va a haber un evento este mes que viene en el campus de Rockville. Y eso es importante porque ustedes se van a llamar de FASA Fever, la fiebre de FASA. Y eso es lo que es para darles a ustedes, alertarlos al cambio con la fecha en cuando ustedes pueden solicitar fondos. Va a ser el día sábado, 5 de noviembre, de 12 a 3 de la tarde. Ese día, si ustedes necesitan ayuda llenando este documento, van a haber personas de Montgomery College y entonces le van a dar asistencia. Si quieren más información al respecto, pueden llamar a René Argueta. René Argueta trabaja para la Oficina de Ayuda Financiera. Ya fue el invitado aquí en mi escuela. Llamen al 240-567-5952. René Argueta, 240-567-5952. O llamen al número central de Montgomery College, 240-567-5000. Presionan el 2 para recibir información. Y una invitación extra aquí, este día, después del 19 de noviembre, la Universidad de Maryland va a tener un evento, estudios universitarios, desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, donde le vamos a enseñar todo lo que sea relacionado desde el sexto grado hasta el high school, cómo se tienen que preparar para que puedan introducir todos sus papeles a la universidad y a otras universidades. Vamos a tener expo, vamos a tener varias organizaciones. Ustedes también están invitados. Yo creo que ya todos los años lo han hecho. Este programa tiene 20 años y son casi mil personas vienen a este evento. Así que, por favor, anoten el 19 de noviembre en la Universidad de Maryland, en el Stamp Student Union, desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, todo lo relacionado a cómo alcanzar sus sueños de ir a una universidad. Y bien, estimados oyentes, estas son oportunidades. Samuel está diciendo, yo ya terminé mi trabajo, mis tres nenas, ya todas graduadas y todas están muy bien. Felicidades, felicitaciones, porque no todos los padres pueden decir eso. Eso te lo celebramos. Meta, esa es la meta. La meta hay que jugársela y tratar de llegar lo más que se pueda, lo más cerca de la meta de cruzarla. Y hay que estudiar vocacionales también, no tienen que ir todos a la universidad. Vocacionales, ser plomero, caritas, bastante dinero, electricistas. El punto, estimados oyentes, es de que hay que estudiar, hay que prepararse, hay que capacitarse y hay que buscar la ayuda donde esté. No se queden ustedes sin su educación en este país. ¿Sin papel o con papel? El inglés es importante también. Entonces, recuérdense, el día 5 de noviembre, de 12 a 3 de la tarde, en el campus de Rockville, en lo que se llama The Science Center Building, va a haber un evento específicamente para ayudarles a ustedes para que llenen su solicitud de FAFSA, que es The Free Application for Financial Student Aid. todos son muy bienvenidos. Muchísimas gracias, colega, amiga, Tocaya, Gloria, gracias por acompañarnos. Concha le vale, para decirlo de Venezuela. Ahí tienen. Y entonces, ya escucharemos a Gloria la siguiente vez. Por favor, invítame otra vez, traemos otra nueva información. Ahí estamos. Ha sido todo un placer, estimados oyentes. Bueno, por favor, sigan conectados con Montgomery College. Y a todos ustedes que me escriben, muchísimas gracias. Gracias, sigan escuchándonos y sigan viéndonos en televisión gracias al grupo del equipo de Montgomery College TV Station. Gracias, Samuel. Gracias, audiencia. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!